Los amantes de la aventura y los deportes extremos encuentran en el cañar su paraíso. El Ministerio de Turismo ha implementado nuevas rutas de escalada que aportan las facilidades técnicas y toda la seguridad que requiere esta disciplina. Nuevas vías de diferentes estilos y complejidad abiertas en la Roca del Cogitambo que fomentan el desarrollo de un turismo especializado, cada día más fuerte en la región y en el país. El escalador busca distintas cosas. Yo busco un lugar donde haya como escalar, que tenga buena accesibilidad y básicamente la seguridad, que las vías estén bien hechas y que haya mucha variedad. Dentro de la escalada a mí me gusta Ecuador porque tú puedes escalar a 1.500 metros, a 2.500, a 4.500 y esto hace un combo, digamos, que tú puedas venir a un lugar seguro, buenos días. Entonces, como turistas o como deportistas tenemos un país paradisíaco. Ecuador es el paraíso para practicar escalada y alta montaña. Al sur del Ecuador, en plena región interandina, se encuentra la provincia del Cañar, una de las más antiguas del país y de las más atractivas para el turismo. Su capital, Azogues, se llama así por el nombre que recibía antiguamente el mercurio, que fue muy abundante en la zona. En esta ciudad de clima templado, recientes emprendimientos turísticos cubren una necesidad histórica de ofrecer alojamiento y servicios a los visitantes. Siempre tuvimos la ilusión de hacer una hostería porque existía en el Cantón Azogues un déficit de emprendimientos turísticos. Entonces, gracias al gobierno empezó a dar créditos a través del Ministerio de Turismo en el Banco de Fomento. Entonces, nosotros vimos una necesidad que iba a ser satisfecha y ahora es una realidad. Nosotros aportamos con trabajo, con trabajo directo e indirecto. A su vez, contribuimos con el engrandecimiento del Cantón Azogues y de la provincia del Cañar. El Cantón Biblián es conocido por la fertilidad que le confieren sus ríos y por el majestuoso santuario de la Virgen del Rocío, construido sobre la piedra de la escarpada colina del Xalao. Las ruinas de Ingapirca en el Cantón Cañar son las más importantes y turísticas de todo el Ecuador. Un complejo construido por la población originaria cañari y convertido por los incas en un centro ceremonial y religioso. Cuando llegamos aquí como turistas occidentales, no sabemos cuáles son estas montañas. Pero cuando hay un guía de habla inglés que te dice sobre la historia del país, sobre los indigas, sobre los incas, sobre la manera de volar hoy, y las montañas, las montañas que comenzaron a vivir. Y eso es importante. Al oeste de la provincia, a 20 kilómetros de Azogues, se encuentra el Cantón Deleg, llanura en Quichua, con cerca de 6.200 habitantes. En la meseta de Pachamama encontramos vestigios de presencia cañari y cañari inca. El capañán permitió desarrollar la cultura y una de las fuentes principales para su desarrollo fue el camino. Por eso le decimos no camino inca, sino capañán. De esta forma muchos de los tramos de la Panamericana fueron levantados sobre el antiguo capañán. Nuestros antepasados tuvieron un gran conocimiento para saber en dónde tenían que emplazar un camino. Y nos dejaron una enseñanza. Entonces, al ser esto una obra humana, obviamente tenemos que respetarla, tenemos que conservarla porque esto es como un libro de lo cual nosotros aprendemos. Las aportaciones de los migrantes desde el exterior han sido uno de los mayores motores económicos de la zona, reconocible por las grandes construcciones destinadas a viviendas que se encuentran en el paisaje. En Deleg abunda la tradición artesana de realizar sombreros de paja toquilla originarios de la costa ecuatoriana. La paja toquilla ya se venía haciendo desde nuestros antepasados, nuestros antiguos, lo cual ellos también sobrevivían solamente tejiendo sombreros de paja toquilla. Y así yo aprendí también de mis tíos, así de mis familiares que también lo hacen la paja toquilla. Su tejido es apreciado y demandado en todo el mundo. Y fue declarado por la UNESCO Patrimonio Cultural y Material de la Humanidad. Un producto de hondas raíces ancestrales y símbolo de la artesanía ecuatoriana.